Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre y Troporanga ¡Vaya! Oye, Charrupi Esto es para ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi nuevo aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Con swing sabrosón Y ahora Charrupi rubi Charrupi Charrupi rubi Ese negro Charrupi Charrupi rubi Se la pasa gozando Charrupi rubi Por las calles de Cali Charrupi rubi Yo lo vivo arachando Charrupi rubi Pasan tiempo el guaguantó Charrupi rubi Oye, que ese negrito Si te lo conozco yo Charrupi rubi Oye, Charrupi Charrupi rubi Toca los cueros, toca el tambor Charrupi rubi Charrupi 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 rubi Vacilando con su tambor Charrupi rubi Oye, rumba de alto calibre Oye, rumba de alto calibre Gozando Calibre con moranda Te lo dije Seguro que sí Vaya Cógelo suave negro Que la rumba es larga Joaquin, quin, quin Con Danigui Vaya Oye, Charrupi Oye, Charrupi Trompa, trompa, trompa Háblame Háblame Eso Vamos Dilo, Dieguito Alto calibre Esa trompa Así suena Cali Con trompa oranga Incalibre Llévatelo Opa, pincho Charrupi rubi Rumba callejera de la buena Es la que te gusta a ti Charrupi rubi No te va tocando los cueros Y el guaguanco por ahí Charrupi rubi Charrupi 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 ¿Cómo te gusta la rumba, nego? ¿Por qué no me invitas a mí? Charrupi rubi Y así suena la rumba buena en Cali Te lo digo así Charrupi 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 No te equivoque No te equivoques Calibre Y tromoranga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías Charrupi 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 Charrupi